No. El burro por delante, claro. El boomer de robot. El boomer de robot. El boomer de robot, Julián. Sigue, sigue. También está el señor Brian Cross. ¿Cómo está, Jitán? Hola, chicos. ¿Cómo están? Estreno. World Premiere. El debut. Como dicen en los eventos de Xbox. World Premiere. Jitán X-Cross. También está con nosotros el señor abogado Wright. ¿Te dijera cómo está, Jitán? No sé. Hábleme más fuerte que tengo una toalla. ¿Que se sacó unos lives de idea bien buena? Todavía no termino, bueno. Si la wea me guateó anoche, obedece de mierda. Ah, sí. Eso estuve cachando. Está también el señor Bluff. Hola, hola. Como están todos los chiquillos, yo hace poquito estaba probando el modo San Getsu en Bloodstain, weón. Está toda raja. Ay. Está lo bonito que he probado. Quiero jugar esa wea. Y obviamente la persona que dirige el podcast es el señor Marcel. ¿Cómo está, Marcel? Buena, buena. ¿Cómo está? Sí, aquí sobreviviendo. ¡Millardo! El tema de este juego es el tiempo excesivo en el que se demoran a salir los juegos desde que los anuncian. Esto tomando en cuenta juegos de específicamente de Sony, pero Sony no es el único culpable, ¿cachai? Porque en realidad yo creo que ustedes saben más que yo del tema, pero yo a mí yo me recuerdo de dos juegos con esto de Evo 3 y son todos de consolas de Sony que son el Final Fantasy 7 Remake que fue anunciado en el 2015 o 16. ¿Ustedes me pueden corregir? 15. 15. Sí, se demoró cuatro años en salir. No, pues cinco años porque se comenta el 2015. También el The Last of Us que no sé qué año fue anunciado pero se va a salir ahora el mismo año con una ahora va a salir este año con una increíble recepción impecable y Ghost of Tsushima que creo que también salió ese año 2015 sí, también Juan para cagar o sea para la cagar y también de otros casos bueno hablemos de los casos de Sony no sé qué opinan ustedes porque a mí me tiene chato yo creo que cuatro años es como lo suficiente para que se te muere el hype por algo sea lo que sea es como el tope el tope el tope igual Sony tiene esa esa bonita tendencia de anunciar juego casi a mitad de generación lanzarlo al final después en la próxima consola lanzarlo como juego de lanzamiento así que ah sí no igual hay dos opciones una se te pone el hype o dos se te olvida y cuando la web se anuncia nuevamente y ya poco tiempo pasa se te puede prender el hype porque te acordaste imagina sí porque ahora la manera en la que se anuncian los juegos como que un año un puro logo mira a mí lo que me enferma es que por ejemplo Sony mostró cuatro años seguidos de los mismos juegos o sea solamente de que se atrasan tanto las cagas de juego en estrenarse no sé si se acuerdan en el E3 yo me acuerdo que por ejemplo en el caso del Final Fantasy el primer año mostraron como un trailer CG que ni siquiera era en tiempo real obviamente porque lo pone uno sabiendo como el el desarrollo de ese juego que al principio le iba a hacer CyberConnect2 y llevaban dos años de pega y Square les dijo Juan lo que ya han hecho es una mierda total y los mandó a la chucha y empezaron a hacerlo ellos ¿cachai? así entonces ese juego que pueden jugar ahora Final Fantasy Remix no tomó cuatro años y medio de nacerse tomó como dos años porque lo otro era de CyberConnect2 y creo que eso empezó antes del 2015 entonces con la cagada bueno el tema es que se mostró no sé por 2015 2016 y después hubo un año o dos no me acuerdo que no mostraron nada no nada entonces como que dejaron dejaron al público con incertidumbre de si es que va a salir el juego no de qué se va a tratar todo ese tipo de cosas entonces yo a mí me gustaría saber qué opinan más que me digan de caso o que hablemos de fecha me gustaría hacer la opinión de cada uno empecemos contigo Dietrich de por qué de por qué creéis que pasa esto y qué opináis bueno mira generalmente puede que pase porque o se por ejemplo por el lado de Japón es porque bueno nosotros sabemos que se le exige demasiado y muchos de ellos tienen que preocuparse de sacar plata y estar todos urgidos por sacar plata de alguna parte y nosotros convengamos que Japón no es un país muy amable con los horarios de trabajo y en cuanto a Occidente puede en Occidente puedo que los manejos yo los veo de una manera más diferente porque puede que la misma desarrolladora que está haciendo el juego haga esto para darse más importancia y que la gente obviamente cultive el hype por el tema y se dedique a que ellos estén en boca de todos o simplemente pasa por el tema de que no tienen claro lo que están haciendo todavía y están discutiendo detalles muy encima con la compañía que quiere sacar el tema y los hombres de corbata ¿cachai? ahora si ustedes me lo preguntan el tema ocurre lo siguiente con esto es que puta este es un problema muy grande ¿por qué? porque tú en un punto tú no sabes diferenciar y a mucha gente se le olvida este concepto que tiene el tema del mundo de los videojuegos que hay un concepto que se llama Development of Hell entonces por ejemplo si tú si esa cuestión la cosa es que llega un momento en que tú sacas este tú anuncias un juego y empieza a pasar el tiempo y no sé y solamente muestras videos y después te quedas callado y no muestras absolutamente nada del juego por mucho tiempo obviamente puede como dice el Marcel la gente se le mueve el hype o puede ser este mismo concepto que es cuando el juego empieza a rebotar de desarrollador en desarrolladora y empieza a transformarse en un Frankenstein extraño que al final termina saliendo y termina siendo un desastre el mejor ejemplo de esto que todo el mundo conoce es Duke Nukem Forever si Duke Nukem tomó 10 años creo 11 años 11 años cuando empezó con un juego que se llama Vice Katana pero disculpe me acordé de algo cuando dijiste de 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 Development of Hell es que hay empresas que se leyeron todo el libro del Development of Hell pero el que escribió el libro fue Square Enix ¿cachai? eso bueno escribieron el libro esa hueá porque me acordé del Final Fantasy XV yo no me había acordado esa hueá el XV también se tardó mucho esa hueá iba a ser para Playstation 3 bueno Final Fantasy XIII nació porque son ideas descartadas del XV que no se usaron ¿cachai? y después el XV no y el XV iba a ser parte de la del lore del XIII no lo que dije anterior estuvo mal pero esto es lo que dije ahora estuvo bien que el XIII iba a ser del mismo universo que el Type 0 y el XV el XV al final no sabían qué hacer ese tema da para hablar mucho pero el tema es que se llamaron mucho Nomura en un punto quiso que el juego fuera un musical no lo estoy hueveando en serio como que veo un musical en Broadway y dijo este juego tiene que ser un musical y bien sabido que ahí Square Enix le dijo estáis puro hueveando si seguís hueveando tenemos que quitar el juego ¿cachai? entonces ese tipo de cosas pasan cuando hay fricciones descreativas ¿cachai? eso siempre pasa en Square entonces yo me imagino que en otra igual pasa lo mismo sí, claro es que Nomura es un juego muy especial ¿cachai? al final Final Fantasy XIII se salió con dos secuelas con una historia muy particular con un gameplay más particular todavía Type 0 fue un juego de PSP que nadie conoce y todos dicen que es bueno pero y tiene un port de mierda en PC si el port de PC dicen que es una mierda total es asquerosa sí está mal optimizado incluso dicen que es mejor jugarlo en PSP emulado emulado y Final Fantasy XV que bueno es un juego que decepcionó todo el mundo porque tenía las expectativas por la nube y que al final termina usando modelos 3D de prueba de una de las empresas chinas que contrataron para que el juego saliera más rápido entonces ese tipo de cosas pasa cuando los juegos se retrasan mucho y es por problemas internos de las empresas pero también hay exceso de ambición en algunos casos no sé no sé si este era el caso pero también me acordé del Metroid Prime 4 no sé qué opinan de ese juego mira yo pienso que más ambición fue el Mighty No. 9 o sea piensa que esa hueá se atrasó dos veces y además hay ports que no alcanzaron a salir porque los juegos trataron de abarcar mucho pero no apretaron el que abarca mucho poco aprieta pero es que lo que pasa es que ese caso igual no hay mucho que discutir o que especular porque se sabe lo que pasó el Afune simplemente fue muy ambicioso y trató de hacer muchos ports y hubo empleados que trabajaron para él que después hablaron como en Reddit o algo así y dijeron esta hueá ni cagando por en 3DS o sea ni cagando por en vida es que decían no es imposible ¿cachai? se supone que el Mighty No. 9 es un juego tan tan mediocre tanto en gameplay como visualmente porque trataron de homogenizar todos los controles que sean igual para todo si como que por ejemplo si la consola se veía muy bien entonces bajar lo gráfico para que el port de móviles no se viera tan mal o para que pudiera ser parecido y y al final resultó con la mierda esa hueá y todos sabemos que ahora Inafune está en una cárcel de Filipinas no sé dónde está haciendo juegos de celulares haciendo juegos móviles ah sí porque concept la compró en level 5 yo opino que Inafune tiene que estar vendiendo el lavado al frente de la torre de Tokio no pero de hecho podríamos hacer podríamos hasta hacer un podcast de la hueá del Mighty No. pero me gusta hablar del Metro Sprint 4 porque ustedes están más informados que yo de eso porque le interesa a los entonces entonces no sé qué me pueden decir que quieran hable que quieran hable Gerita 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 ¿Estás ahí? no ya bueno ahí volví ahí volví Gerita ¿qué podéis comentarte de Metro Sprint 4? ¿tení información al respecto? ah puta sí sé lo que sabe todo el mundo pero quizás a lo mejor no manejan sí pero no hace daño escucharlo ojalá en orden cronológico no además mira el tema es que Metroid ¿cómo en orden cronológico? ah de los sucesos del desarrollo puta sí mira el tema es que Metroid Prime 4 es un juego que empezó desarrollándose no me acuerdo bajo qué grupo no me acuerdo quién eran los primeros que lo estaban desarrollando no me acuerdo exactamente yo tampoco pero creo que estaban de inancos ahí metidos así que sí creo que sí el tema es que los WN estaban haciendo el juego y a medio desarrollo tuvieron que reiniciar el desarrollo porque la WN iba para ningún lado esa es la información que se sabe seguramente estaba metido Sakamoto que Sakamoto era el director de Metroid Yoshido Sakamoto el tema es que el WN en algún momento quizás dijo no vamos a ver que esta WN no está yendo para ningún lado no va a resultar sí porque yo lo único que recuerdo es que hicieron un direct como para decir que no estaba cumpliendo las expectativas de la empresa estaba haciendo un desastre el desarrollo entonces tuvieron que tomar una decisión súper radical que fue la de llamar a los encargados de la trilogía Prime a los originales que son Retro Studios también encargados de Donkey Kong Country Returns los locos tienen un buen historial han hecho buenas ellos ellos que otros juegos han hecho aparte de eso mira no me acuerdo en estos momentos pero son muy conocidos por haber hecho la trilogía Prime son los que tienen la fórmula en sus manos lo que acabo de decir los Donkey Kong Country Returns el tema es que son ellos los que tienen la fórmula de Metroid Prime en sus manos son ellos los que saben que es Metroid Prime entonces decidieron llamarlas a ellos y anunciar públicamente que el desarrollo fue reiniciado lo cual me parece bueno y malo malo porque puta la hueá igual lleva harto tiempo bueno ya han como dos años creo de desarrollo ya han como dos años pero y puta porque malo son dos años que tiraron a la basura o probablemente reciclen una que otra idea nunca se sabe pero el tema es que tuvieron que reiniciar el desarrollo y anunciaron que iba a ser de cero con Retro Studios a la cabeza eso es bueno porque puta si los buenos sabían que la peca no iba a resultar reiniciarla fue una decisión sabia pero igual no deja de ser una decisión una hueá muy mala si tu jugaste los primeros tres Metroid Prime cierto mira no soy muy fanático de la saga Prime pero por un tema de compromiso en su momento quizás si los jugué y son buenos juegos pero son muy diferentes para lo que un Metroid promedio apunta por así decirlo claro tú eres más fan de los 2D si si podría decirse de esa manera el tema es que los Metroid Prime son en general buenos juegos pero que lo que pueden espantar al fan promedio de Metroid claro pero bueno los Metroid Prime debo decir que son juegos bacanes en general objetivamente son juegos buenos tienen un montón de tienen gameplay bacán tienen hartos detalles lo que si los tres juegos empiezan lento eso es lo que puedo decirte sobre todo pero a medida que vaya avanzando y obteniendo más armas el juego se va haciendo más entretenido que la cresta porque las posibilidades se van expandiendo si ustedes creen que ese juego lo anunciaron muy temprano yo creo que yo personalmente creo que Metroid Prime 4 pueden haberlo anunciado por un tema de compromiso onda o sea es que todo el mundo quiere Metroid Prime 4 entonces ya hagámoslo anunciémoslo ahí la cagaron porque se precipitó no yo yo lo que lo que no dí lo que pienso que cada juego debería anunciarse cuando ya tienen más de la mitad de la pega hecha o como lo que hicieron en el caso del igual por ejemplo no se siente pesado como la espera por ejemplo Resident Evil 2 Remake lo anunciaron como casi a fines del 2018 o a mitad del 2018 y a inicio del 2019 ya tenían listo el juego ¿cachai? si el problema eso debería no lo justifico de ninguna manera pero el tema es que quizás los tipos mostraron el logo de Metroid Prime 4 cuando ya tenían algo hecho cuando ya tenían un avance pero después al tiempo después dijeron que esta guana va a resultar entonces ahí como que todo se fue al carajo ¿cachai? si fue una el problema igual es que de ninguna manera justifico la web así para nada el problema igual es que por ejemplo los juegos tienen que ser anunciados tal vez para medir recepción y ver cuánto dinero le van a meter al juego en sí ¿cachai? porque uno como que piensa en en cuánto tiempo se va a morir en salir pero también hay gente que invierte en el juego plata para que el juego se haga ¿cachai? y no sé imagínate que anuncian un juego a mediado de desarrollo y la recepción es como una mierda y lo tienen que cancelar ¿cachai? entonces igual ellos pierden plata y o sea yo no estoy yo no estoy defendiendo de que lo hagan pero el tema es que se entiende es entendible es no sé lo que quería decir que es entendible que no sé muestren el logo y que después vean midan cómo andan las tendencias en redes sociales midan toda la y todo eso todo depende como la forma en la que ejecutan el anuncio por ejemplo no sé el fighting y Slayer lo tiraron como broma la gente creyó que era broma esa wea entonces ¿en serio? sí lo anunciaron como broma lo anunciaron en Ipress y la idea fue tan bien recibida que lo hicieron ¿eso? claro sí wow por ejemplo tú hablabas de Resident 2 pero es que el tema es que Resident 2 se podía dar el lujo hacer eso porque hice un éxito garantizado porque era Resident Evil 2 y ellos sabían que el juego había quedado bien entonces creo que lo anunciaron como cuatro meses antes de que saliera algo así sí el primer anuncio Marcel fue hace calidad de año bueno en realidad el primer anuncio fue el 2015 en realidad sí fue hace calidad también bueno o sea más que o sea dijeron está en desarrollo nada más y la web lo que pasa es que anunciar el juego mostrar el logo es distinto a decir que está en desarrollo sí esa es la cosa claro porque por ejemplo hay un juego del que quiero hablar ahora que me acordé cuando estaba empezando el podcast que es el Tekken vs Street Fighter ah ok por supuesto bueno ese juego fue anunciado en el 2012 cuando salió el Street Fighter vs Tekken y hay algo que a mí me molesta cuando pasa que aquí lo tengo anotado porque tengo como publicidad para proponer temas y es que me carga cuando el juego no sale pero tampoco lo cancela como que si no va a salir deberían cancelarlo no sé qué piensan ustedes porque por ejemplo a Jarada le han preguntado si es que el juego va a salir el juego dice que todavía el compadre dice que el juego todavía sigue en desarrollo ok pero es súper críptico el dar información sobre el juego y el juego se ha demorado acá le deben salir igual hay factores que influyen en que se haya demorado en salir el Tekken con el Street Fighter el primero es que al Street Fighter con el Tekken le fue como el ojo todos sabemos que traía la DLC en el disco que el juego tenía un gameplay de mierda estaba lleno de bugs la primera ¿aló? chicos ¿aló? primera versión del juego ¿aló? 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 continúa continúa Marcel continúa sí y el otro factor es que el Tekken 7 fue un éxito inesperado y le queda todavía tiempo de competitividad entonces no quieren competir con ellos mismos pero yo pienso que al entregar la información deberían ser más claros yo creo que a lo mejor ustedes conocen el juego los que ha pasado eso yo sé que por ejemplo con Shenmue 3 pasó que dijeron que estaba en desarrollo después no dijeron nada más o sea igual habían una pequeña videoconferencia que subían en un canal de Shenmue específico donde ahí hablaban cómo iba el juego mostraban ciertos niveles de programación pero además que eso no había trailer ni nada sí es que el tema es que eso de Shenmue 3 fue como como que anunciaron una secuela después que salió el 2 ¿cachai? y toda esa década como que no decían nada sí no me refiero al anuncio del juego de Shenmue 3 de el anuncio del juego que salió me refiero al Shenmue 3 que estuvo como fantasma en la década antes pasada ¿cachai? la década de los 2000 que simplemente dijeron el justo desarrollo y después no dijeron absolutamente nada no pasó caleta de tiempo pasó caleta de tiempo entre eso anunciaron el Shenmue online que era un Shenmue de China y tenía caleta de base de gameplay pero al final la cancelaron como el 2007 por ahí yo conocía la marca Shenmue pero es más que nada gracias al Bluff por ejemplo que me interiorizó un poco más respecto a lo que es Shenmue pero yo sí recuerdo cuando anunciaron el Shenmue 3 después no dijeron ni una cosa más en mucho tiempo no y más encima hicieron como unos modelos que eran como como para el strip para el anuncio nada más porque el Bluff sabe eso sí exactamente sí y igual para la cagada porque como que no sé hay fans viendo el tema todas las semanas revisando las noticias y no pasa nada tiene que haber algún motivo por el cual de repente hacen eso que simplemente dicen que hay algo en desarrollo y después no lo hacen nunca más no hablan de él ni siquiera dicen que no siguen desarrollo y eso a mí al menos me fastidia mucho también claro mucha gente se ilusionó que lo iba a desarrollar Sega y al final nunca fue así pues lo desarrolló el equipo interno que tenía y se haría sí pues que igual después de que quebró Sega como que quedó para la corneta ese es el problema también me gustaría hablar de casos clásicos por ejemplo el mismo que dijeron el Duke Nukem Forever que ese juego se demoró 11 años en salir creo más o menos sí 11 11 años ¿en qué año fue? ¿en qué año? ¿en qué año fue anunciado chiquillo? uff no me acuerdo bueno salió en 2013 creo que fue como en el 99 si no oído imagínate si cuánto es su madre ¿cuál? la hueá para la corneta el Duke Nukem el Duke Nukem el Duke Nukem Forever fue anunciado en el 99 ¿y cuándo salió? ¿de culpa? si no equivoco más o menos como 2013 entre 2010 y 2013 por ahí no 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 aquí dice fueron 14 años y fue el 3 de septiembre de 2010 14 años 14 años 14 años 14 años ah no el 8 de mayo de 2009 empezó al desarrollarse ah 2009 2009 no 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 es que lo que pasa es que el desarrollo de ese juego del juego que al final terminó saliendo empezó en 2009 pero el juego fue anunciado antes se cuenta como 14 años y una y una porque iban cambiando iban cambiando de motor y todo eso dime lo que pasa es que lo que van a acotar una cosa no solamente iban cambiando de motor iban cambiando de equipo lo tuvo un equipo lo tuvo otro lo tuvo otro y este compadre no sé si me estoy pegando un carril pero es el John Carmack el que hacía ese juego ¿no? o era otro bueno es que hay un compadre que hizo Doom igual o no? esto es puro weón no 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 es el Daikatana porque también existe Daikatana que yo creo que ya le pasó el de Doom era John Romero John Romero John Romero y el de Daikatana también es John Romero bueno sí pero el juego salió en el 2011 ya han pasado nueve años del extremo acá estoy viendo mira es que tengo que decir algo del Daikatana es para Nintendo 64 sí bueno no 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 salió salió en PC también pero sí pero el primero el primero fue para 64 mira yo me acuerdo ¿y lo has jugado? ¿no has jugado? ¿yo? sí puta lo jugué re poco pero no me gustó honestamente no he tenido la infame de jugarlo oye otro juego otro juego que es un caso brigio el de Last Guardian hay otro caso ah qué bonito paisaje pero déjame jugar el puto juego ese sí 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 sabía algo de ese caso ¿no? mira el puta ahí haría falta el Seba mira el Seba está más informado un poco más del tema pero puta cuando lo anunciaron recuerdo que prácticamente la todo porque yo igual lo estuve esperando ¿cachai? porque a mí a mí me gusta lo que es el tímico y cuando The Last Guardian fue una vimos vimos el trailer fue bacán pero después con el tiempo pasó lo que tuvo que pasar y nosotros pensamos que la gente que esperaba The Last Guardian pensaba que el juego se había cancelado y de repente pasa Oli ¿sabes qué? vamos a ver de repente porque muestran un trailer ¿se acuerdan de The Last Guardian ya viene para Play 4 ese juego ya salió para Play 3 oye y yo lo digo yo lo digo claro a mí el juego me gustó ¿cachai? pero hay gente que obviamente lo mandó al carajo por la época por tanto tiempo no es para menos lo otro es que claro el tema es que la expectativa está muy alta y lo otro es que por lo que yo escuché yo no sé no tengo idea pero yo escuché que el juego es muy trata mucho de 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 canalizar el éxito que tuvo el ICO si como que trata de copiarle mucho al ICO en ciertas cosas no sé usted ahí si me voy a corroborar porque yo sé que en el ICO anda acompañado como una enemiguita entonces creo que en este juego pasa lo mismo si de ahí viene la talla de que de que el juego es más bonito que la cresta pero bueno ya está bien es bonito déjame jugarlo es así tiene mucho cinemático lo que pasa es que el ICO y el Shadow of the Colossus son conocidos por ser juegos que son más vistosos que la cresta y el The Last Guardian peca peca de ese de ese agua por así decirlo claro dije sí y lo que lo que iba a agotar en el comentario del Jera es que ahora piensa todo lo que dijo el Jera y piensa que este juego fue creado cuando esos juegos en general eran como la última chupa del mate ahora sacanlo en Playstation 4 donde ya tenían el cuerpo Metal Gear 4 tenían juegos como el Spiderman etcétera y bueno es lo que te resulta la crítica la crítica más cuática que hicieron en Last Guardian que se sintió arcaico para la plataforma en la que salió claro el Shadow of the Colossus y el ICO fueron juegos que dejaron la cagada en su época y trataron de copiar la misma época la misma fórmula pero más adelante no más que la fórmula no sino que el aspecto visual ya pero a eso me refiero cuando digo fórmula abarco todo ah ya yo pensé que eran mecánicas el ching el delante me dijo que también se acordó de que el Spiderman se demoró que le tenía en salir se demoró más que la chucha sí qué año lo anunciaron en 2015 bueno creo que ese año anunciaron muchas güeyes sí creo que fue 2015 pero salió en 2018 para la cagada no 2019 2019 salió ¿no? sí salió el año pasado ¿no? ¿estás seguro? ¿estás seguro? ¿era 2018? sí fue el año 2018 ¿lo dicen? sí, sí me acuerdo fue el año 2018 y mira otro juego que yo me acordé es que dije la palabra cinemática y me acordé de otro juego que salió que anunciaron y que mostraran todos los años y que cada trailer era más críptico y que no se entendía ni una hueá y que mostraban mira les doy una pista mostraban una hueva en el estómago de alguien me refiero a Death Stranding es súper divisivo Kojima porque al menos a mí Kojima me tiene chato es como Juan por favor dejen de sobrevalorar a este compadre ¿estás? y tú sabes que este compadre está tan sobrevalorado que puede hacer absolutamente lo que quiere puede no sé si cachan pero el Death Stranding por ejemplo tiene propaganda de Monster de la de la energética si yo lo sabía como que en el menú sale una moda y es como Juan como chucha voy a hacer esa hueá en un juego que se demoró tanto en salir cachai o sea es publicidad pero en tu cara cachai y no sé no sé quién es parece el caso de Death Stranding porque yo al menos no yo no estoy ni ahí con el juego cachai la verdad yo tampoco yo paso si lo único que voy a decir es que un compañero de pega que tenía cuando todavía estaba trabajando en el super el juego me contó que se compró una play 4 una play 4 pero la play 4 edición Death Stranding esa super cara que venía con el juego y que venía como toda botelleada y venía con la guagua que venía con la guagua no 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 venía con la guagua pero venía como la guagua no estaba no estaba viva así no no para nada me piensan que era una guagua verdad no era como la guagua del cobrecer de mi historia es que sabéis lo que me pasa con Death Stranding que le metieron tanto boche todos los años mostrando tres años una mina se comía tres años una mina se comía un gusano mostraban los gráficos que los gráficos son bonitos para que estén jugadas salía aquí el muerto mostraban mostraban los actores es que solamente con ver los actores te doy cuenta que este cuando el Kojima lo hizo solamente para darse el gusto no sé darle la mano al actor y después ir al baño chuparse la mano cachai el mismo Norman Reed el mismo Norman Reed no sabía que chuche estaba haciendo el juego cachai y después salió el juego y hablaron de él de una semana y ya nadie hable de él y es como mira lo otro que quería decir es que ese juego tuvo más de tres años seguido sin mostrar el gameplay y cuando mostró el gameplay y aún así la guardia no se entendió que quería mostrar si lo que pasa es que mira Kojima tiene mira Kojima es bueno escribiendo historias no vamos a negar esa hueá pero es que el tema es que Kojima igual se va a la bola y tú sabes que cuando este compadre crea lore crea un montón de terminologías que solamente existen ahí cachai como que por ejemplo no sé en Metal Gear te hablan del Fox Die que es el Fox Die entonces tú necesitas jugar el juego para saber que es el Fox Die te lo explican como a la segunda mitad del juego cachai entonces Death Stranding tiene eso pero elevado a mil tiene un montón de terminologías tiene un montón de backstory cachai y bacán bacán pero el tema es que es un juego cachai no es una película claro entonces tiene que haber como un equilibrio entre esas dos cosas un equilibrio y no lo hace nunca es como tú dijiste la otra vez tiene que haber un buen al lado de Kojima para decirle oye ya no será mucho pero no lo tenía entonces es como Kojima mira aquí tenemos cinco porro voy a dejar que te fumís dos porros antes de escribir la trama y después mañana te fumaré otro porro o si no me va a quedar la caga con esto bueno y no lo hicieron para mí Kojima logró el balance entre gameplay y trama en el Metal Gear personalmente porque el 3 es como una película vieja y el 4 es mitad cinemática creo y bueno estoy siendo muy amable en decir mitad cinemática demasiado demasiado pero el tema es que este juego seguro no puede salir y después como que me dio ruido como una semana no más ahora yo no sé cuánto vendió y hay un montón de gente que ama este juego porque es novedad para ellos nada más también porque el gameplay no 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 ofrece nada llamativo ¿cachai? mira yo 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 te mentiría si dijera que por eso no he hablado tanto del gameplay porque no lo conozco tanto yo lo único que sé es que hay unas secciones de caminata que son larguísimas mira yo te puedo decirte algo del del sistema de gameplay del Death Stranding mira él se asemeja mucho a lo que es un sandbox en ciertas cosas por ejemplo tú como acabé de decir hay secciones de caminata que son más largas que la cresta pero el juego consiste de repente en que tú lleves materiales para que el viaje no sea tan engorroso cuando tengas que hacerlo una segunda o tercera vez ¿cachai? por ejemplo de repente tenés que entrar en una montaña tenés que o o de repente de una ciudad a otra no hay ningún camino pero tú puedes construirlo para después irte en moto así es como funciona el sistema de Death Stranding de su de su gameplay de mundo abierto ¿cachai? te dan materiales para que los viajes después no sean tan huevados o sea no en el fondo no es como GTA que es como un mundo que ya está sino que es como un lienzo en blanco es un mundo exacto creo que es la mejor forma de decirlo es un lienzo que tú tenés que ir construyendo para que después el gameplay no se se haga engorroso sí no pero mira lo que me pasa con el gameplay es que yo he visto hartos gameplays de la web y no me llaman la atención el juego como para comprarlos ¿cachai? eso es lo que me pasa sí el tema es que volviendo al tema de que se demoró en salir yo me refiero a que el juego metió boches súper poco tiempo ¿cachai? no es como por ejemplo cuando salió Metal Gear que se hablaba en el juego y que no sé pues Metal Gear porque es un juego carismático en el sentido de que a veces no se toma tanto en serio y hasta el Metal Gear 5 tiene un montón de memes de estupideces ¿cachai? por decirlo de alguna manera como la frase de Kaz que dice de Play Doh de Play Doh de la Gadam un montón de memes más ¿cachai? personajes más carismáticos como la Quiet que se habló harto de la Quiet o el perrito ¿cachai? ¿carisma? o te das? sí o sea, claro es un personaje controversial pero por lo menos mete boche en cambio Death Stranding no he visto nada no he visto ni un meme que no sea de los trailers el único meme que he visto y ahora no estoy juzgando en la calidad del juego por su meme sería muy tonto por eso para hacer eso pero el tema es que el juego es tan plano con relación al hype que le mencionaron al hype que construyeron antes de salir al que siento que se desinfló que literalmente fue humo mira, no es por nada pero yo nunca entendí el hype por el juego con el primer trailer que no te decía nada no, yo tampoco yo tampoco yo tampoco era como Koyema Koyema es un genio era como ese buen que no tiene cerebro con máscara del buen con cerebro grande así el buen llorando y la máscara riéndose sí, igual es eso es un juego ¿cómo se llama? Ajideo Kojima Game 10 de 10 se compra eso es todo yo quería decir una cosa para que antes de que empecemos a cerrar el tema sobre un juego que también se demoró harto tiempo y creo que aquí tenemos a la persona indicada para que hable de él y yo sé que va a ser un poquito un poquito roce con él porque el Ryan me ha dicho que es mala la weá y me refiero a Diablo y me refiero a Diablo 3 pero déjeme terminar a Diablo 3 Diablo 3 tú has jugado a Diablo 3 y que la weá se demoró más que la chucha y que al final todo lo que los weá les dijeron al final terminó desinflándose de una manera muy cuática si tenéis razón sabéis que el Diablo 3 el desarrollo igual fue medio caólico y al final sacaron un Diablo que todos esperaban que iba a ser una mejora en todo aspecto en el Diablo 2 porque Diablo 2 en su época dejó la cagada y no fue así no fue para nada no fue para nada Brian Brian tú cuando salió ese juego cuánto te demoraste desde que salió hasta jugarlo a ver ese juego salió yo me acuerdo que el juego salió como en 2013 2013 lo jugué como en 2015 2016 cuando tenía mi primera mi primera Blade 8 en 3 y creo que ese juego ya lo habían parchado antes porque yo me acuerdo de alguien que conocía en ese tiempo y me había dicho que el juego era rancio cuando salió pero rancio 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 cuando recién salió cuando recién salió el juego estaba estaba mal optimizado los servidores no respondían bien no había mucho que hacer en el juego la historia era simplona el moledado de los personajes estaba raro hubieron hartos problemas a principio de desarrollo después cuando empezaron a lanzar parts ya se empezó a meter más contenido y todo pero los jugadores ya les quedó esa sensación de debut a la web esta cuestión no es una mejora de Diablo 2 para nada y hasta el día de hoy se sigue considerando igual yo he visto que hay gente que dice que ese juego marcó el inicio de la caída de Blizzard porque desde ahí y lo otro es que Diablo 4 estéticamente es muy poco parecido a ese es como más oscuro es más gótico el Diablo 3 es como más cartoony más gringo más defendado por eso por eso por eso ahora cuando salió el trailer de Diablo 4 hasta gente como que valoró el hecho de que el juego se veía más a lo que era Diablo 2 con ese mundo deprimente bien oscuro y no tan como fue el Diablo 3 si es que Diablo 3 igual toma estética de League of Legends que en ese tiempo igual League of Legends League of Legends League of Legends sigue dejándolo cagado pero el tema es que en ese tiempo era novedad era como realmente la caga y estéticamente igual en el diseño de los personajes bien parecido yo creo que por eso a lo mejor creía en ese público o algo así no es probable que apuntaron para ese tipo de público ¿se le ocurre algún otro jueguito? si a mi aunque quizás no sea justo juzgarlo de la misma forma pero bueno se anunció en el 2015 ya a ver el Bloodstained el Riddle of the Night oh ah de veras pero claro no es tan justo porque es un juego no es un caso medio especial y que sufrió las consecuencias por una hueá con la que empezamos en este podcast si del Mighty y yo creo ¿sabes qué? yo creo que si Igarachi no hubiera visto la todas las piedras que le tiraron a Inafune a lo mejor no se hubiera preocupado tanto del juego que era también si como que el público hizo de Inafune un ejemplo que ya no iba a aguantar más que Starter no mierda en todos los casos igual tengo que decir que mira pese a que el Bloodstained el Riddle of the Night es un juego que me gusta más que la cresta al Blood también al Brian también los tres lo jugamos lo saboreamos y estamos esperando el DLC de San Getsor mira es que la espalda de Miriam y las piernas de Miriam lo que pasa es que para ser justos tengo que decir que la fórmula que se ocupó en Bloodstained es una fusión de lo mejor que ya había en Castlevania entonces como que Igarachi no la tenía complicada solamente tenía que encontrar la manera de que todo eso cuajara bien ¿cachai? pero ya tenía las ideas ahora lo que quizás tenía que desarrollar bien eran a los nuevos personajes quizás o sea crear nuevos personajes carismáticos con los que nosotros nos encariñáramos sí es que sabéis que el caso de Bloodstained es muy parecido al caso de Mike y encargarse de diseñar bien el nivel cosa que encuentro que hizo la raja pero el tema es que tenía harta pega hecha ese es el tema sí el diseño de niveles es súper importante en los Metroidvania y el diseño de enemigo es súper importante pero fue bacán cuando el Igarachi sacó el trailer comparando los gráficos viejos con los nuevos y mostró los comentarios de la gente ese trailer fue a tomar raja fue bacán cuando Igarachi tenía un huevón amarrado en una cama de tortura y ese bueno representaba la crítica ese bueno representaba la crítica y el bueno llegó así como de la habitación y empezó a ajustarla la cama así como estos son los nuevos estos son las dos músicas este es un juego el que voy a mencionar ahora es un juego que yo estoy seguro que ninguno de ustedes conoce pero es un juego que probablemente si es que alguien lo está escuchando ahora yo creo que de más que alguien está pensando que no lo vamos a nombrar porque somos demasiado casuales porque no cachamos mucho de de ciertas cosas más curas fallamos que es el yandere simulactor si lo cacho yo lo cacho pero nada más creo que le fue mal a esa wea por lo que le dice no 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 es que no puede no puede irle mal si es que todavía no sale claro no no pero pero me refiero como que no le ha ido bien como va la wea si no lo que pasa es que el autor del juego es un solo wea que se llama yandere y el wea es muy pajero y el wea vive de las donaciones porque por alguna razón la gente le dona no pregunte wea el tema es que el wea no tonela la crítica tampoco entonces por ejemplo en su discord hay gente que hace speedruns de cuanto se demoran en banearte si es que tu le tiras mierda al wea en el discord tu poni yandere dev speedrun y el wea por ejemplo así yandere dev y le ponen la foto de un wea y le dicen no se wea es estafador y después empiezan el cronómetro y se demoran 40 segundos en banearlo y hay y hay y hay algunos que son como automáticos entonces me gusta ir a mencionarlo igual jkb games no 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 el paprium alguien se acuerda del paprium el beat'n'up de esa genesis que salió si que iba a salir al final no salió pero bueno estaba a toda la gente no se sabe nada de él le han hecho denuncias por todos lados pero cuenta bien cuenta bien cuenta todo bien ya bueno empieza desde el principio paprium es un beat'n'up desarrollado por una persona bueno tuvo harta propaganda buena el pixel art del juego era hermoso y el tipo quería sacarlo de versión física con caja y manual para Sega Genesis un juego nuevo era un juego así como moderno pero para una consola antigua exacto algo parecido con el juego de drinkas que salió hace unos años atrás si si no si el juego de drinkas salen todos los años y de hecho para Sega Genesis hay un RPG bien ambicioso que salió si no me acuerdo como se llama si la orden la denuncia ya la cosa es que es un beat'n'up que se veía como maravilloso así como Street of Rage 4 con el sistema de combos si a jugar de dos players la cosa es que cuando el tipo llevó el juego a algún evento para demostrar que el juego está casi terminado el juego está muy glitchado los enemigos no te atacaban nada literalmente tenía la zorra ese tipo igual hizo comerciales hasta muy bacanes como con el estilo de que tenía Sega en sus años 90 hasta el día de hoy no se sabe no hay información de la persona que hizo el juego bueno la encalga pagó a lo mejor no y el juego no era no era más barato valía como 100 dólares creo el juego con caja y manual así cartucho a mí me da nada porque el juego se veía bacán me acordé del manual del Maestro en Umber Nine que no caía en la carta otra hueá ordinaria como sale en leería ya Bluff tú ibas a decir un jueguito y con ese terminamos no no yo prácticamente iba a mencionar lo de JKB Games que era el clásico del Mega Man X correcto por ejemplo 12 años para el bloque indie del juego claro empecemos con Yandere Dev y ese juego ese juego tiene que salir como esté y que lo parchen a medida de que la gente lo juega porque una cosa es ser ambicioso y otra cosa es ser un conche sumable porque el juego se ve bacán pero no podiste no podiste tener a la gente babeando por tu juego cachai por más de 10 años o en mi caso como yo no podiste tener a la gente que se desinterese que yo ya no estoy ni ahí con ese juego a mi es meme yo creo que One Piece va a terminar antes que salga ese juego si de hecho One Piece va a terminar antes que salga ese juego mira una talla personal era si es que yo me titulaba antes que salga ese juego y lo logré así que perdiste Mega Man X corrupto One te apuesto que te va a dar Corona Vivo este culio imagínate el juego el juego el juego el juego el trabajo que hace es la raja muestra lo que muestra pero el tema es que si si por eso como que el One es como una mina calienta sopa el One te calienta la sopa pero no te da nada esa es la hueá no 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 es que a mi lo que me molesta es algo parecido a lo que es el blog siempre cuando muestra algo muestra algo nuevo y es como One deja agregarle al juego por favor termina lo que tenis no lo más curioso es que el hueón borra lo que lleva y hace una hueá nueva porque no le convencía es como One ha cambiado como 4 veces el sprite mira mira puede que pasen dos cosas primero puede que Capcom saque algo parecido pero mejor ¿cachai? o puede que el hueón no sé algún día diga ya ¿saben qué? me vino la Deprey y terminó esta hueá y se canceló como 12 años y te transformai en un meme instantáneo Mario Rosetta el creador le dio Deprey mira antes de que se acabe el podcast y ya lo cortemos voy a decir una sola cosa para finalizar bueno en Platinum Games por favor digan algo de Bayonetta 3 por último si van a cancelar si van a cancelar si van a cancelar algo si van a hacer alguna hueá por último cancelen el juego por favor ya en serio ¿qué va a salir? ya pero igual creo que va a salir pero ¿qué sabemos de ese juego? aparte del logo y que este es el juego de Bayonetta no dijieron que el desarrollo está bien eso dijo Camilla y Xochinaba siempre salen en entrevistas cuando le preguntan de eso y dicen the development goes really well y levantan el pulgar y son a la gama me dicen que ese juego está prendiendo fuego por dentro así Camilla es como Vox es un troll y por dentro matenme por favor kill me como el juego de la máscara el juego que está con la máscara feliz pero detrás está llorando origen ratón se te olvidó decir algo que pasó ratón que a mediados del desarrollo del Bayonetta 3 fue el director del Bayonetta 2 se ve un show pero ya para qué vamos a largar la cosa si todo el mundo sabe que Bayonetta 3 es un meme así que dale Marte continúa nada si no eso al menos a mi no se me ocurre ninguno de los juegos ustedes escuchan más de los juegos de las noticias de juegos que yo y solamente me gustaría decir de que estoy chato de la tendencia de mostrar un juego y que tú ya sepáis de que el juego se va a demorar como 5000 años en salir otro otro ejemplo es el Cyberpunk 77 que no estoy ni ahí con el juego o sea en realidad me tinta ¿no? ¿cacháis? como que igual el juego fue anunciado hace n tiempo y los juegos son como mega ambiciosos pero tú te termináis preguntando si es que realmente vale la pena que el juego se demore tanto en salir y por eso uno tiende a favorecer los indios claro porque por ejemplo hay un juego que no sé tú abrieste un día y es como bueno salió este juego se ve bonito lo jugáis y lo pasáis la raja con el juego ni siquiera sabías que iba a venir como viene un triple A que ahora están más caros que la chucha y viene como mil años saliendo y después te das cuenta de que un trans mata a los dos protagonistas y te tenés que terminar y te tenés que terminar el juego después de esperar los cuatro años y después le cambian al final porque están cada año si no no si el final no lo cambiaron lo hicieron engañar con el trailer para la gente que no sabe cachai el final no lo pueden cambiar porque el juego ya se imprimió a no ser a no ser de que de ahora hasta que sale el juego te hagan un parche de día uno cambiando el final o que hagan un DLC con un final alternativo mira yo lo que estaba yo lo que estaba escuchando yo lo que estaba escuchando en otro podcast que escuché un podcast gringo y es que estos buenos se van a mandar una hueá de que por ejemplo al final del juego van a mostrar el cadáver de Ellie y como que va a mover la mano como para decir que está viva cachai si va a haber un close up de Ellie así acercándose de a poco después va a mover su mano y se van a mover los dedos y mira la hueá esa hueá esa hueá me recuerda el final de la película Street Fighter se viene de las of us 3 si se viene de las of us 3 la 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 venganza ahora es personal la venganza de los héteros solo solo una última cosa por parte mía y solamente voy a decir una cosa Camilla Camilla yo jamás te he dicho una palabra fea en mi vida pero te voy a decirte una cosa al tiro lo de lo Kami lo de lo Kami 2 me dolió y aún me duele ahí la dejo lo canceló no lo que pasa no no lo que pasa es que bueno literalmente en una entrevista este año o sea mira empezó de Twitter la hueá empezó que que Camilla salió con Ikumi Nakamura que Ikumi Nakamura estuvo metida en Okami en el primero en dirección de arte y el tema es que es que los dos salieron diciendo que Okami is totally back y Nakamura le preguntó really y Kami dijo really levantó el pulgar y listo eso fue el video y el tema es que ya se estaba hablando de que parece que estaban en conversaciones con Capcom para porque Okami ya iba a volver al parecer y el tema es que después el tiempo después en una de hecho este año le hicieron una entrevista a Okami y a Tsuchinaba en una convención que estaba en los Estados Unidos y le preguntaron por Okami 2 por si era posible un crossover entre Dante y Bayonetta y cuando le preguntaron por Okami 2 a Tsuchinaba lo agarró para el weón y le dijo ya weón hazte responsable de lo que dijiste con Chidumare le comentaste a la calita le comentaste a la gente le comentaste la sopa a la gente tenia que hubiera una camura ahí para dar el anuncio hazte responsable y el weón dijo puede que me haya dejado llevar por lo que dije en ese video pero una una manera más diplomática de decir que estaba entero volado sobre el sucio habló el sucio creepy no yo y ahí lo que dijo después al final pues miren chiquillos si quieren Devil May Cry 0 Episodos de Sparda Dante Croft Bayonetta el mismo wass atacando la risa con mi hijo se huevo culiao y Okami y Okami 2 Twitterle a Capcom mande el inmediato it's my first day ya chiquillos entonces con esto cerramos gracias por escucharnos hasta el final suscríbanse si es que les gustó escuchen los podcasts anteriores y ahí vamos a estar proponiendo temitas en el Discord para para seguir hablando que lo pasen bien cuídense del bicho que ando dando vueltas todavía ojalá que si no no con el Vicente con el coronavirus con el tío con el tío COVID-19 eso es que ese es que ese fue Knuckles que se comió a a Roach y el coronavirus ah claro porque no es que un martito ya chao chao chicos chao chicos me cuidan un martito Gracias.